7.45 minutos, los militares retirados de todo el país se darán cita en Cali este viernes 25 de agosto en el caso de un encuentro organizado por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Con la ampliación de esta noticia está desvinsuada en la capital de la República. Dúne buenos días y adelante. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para usted y todos los televidentes. El próximo viernes 25 de agosto y a partir de las 7 y 30 de la mañana la Sultana del Valle se convertirá en la capital de todos los retirados de las Fuerzas Militares. Pues allí se va a realizar una nueva jornada de servicios para todos los integrantes a CREMIL. El general Edgar Ceballos, director de la entidad, amplía la información. Invitamos a todos los afiliados, titulares y beneficiarios con el fin de que asistan y vean la gran atención de la Caja de Retiro en el lugar de Cali. Queremos que cada uno de ustedes vayan, estén y se reencuentren con sus compañeros tengan una actividad lúdica, tengan una actividad de atención individualizada a cada uno de ustedes y con esto esperamos acercarnos mucho más cara a cara a la afiliada de CREMIL que resida en el valle o en cualquier otro sector que quiera asistir al evento. La jornada acostumbrada a realizarse cada mes en diferentes ciudades capitales del país servirá además para el reencuentro de los titulares, beneficiarios, oficiales, suboficiales, soldados profesionales e infantes de marina para que compartan experiencias de sus vidas activas al servicio del país. Ustedes tienen más noticias desde el centro de Bogotá, informó Edwin Suá. Muchísimas gracias Edwin por la información que nos presenta desde la capital de la República.